Tienen mucho, tienen más de pop que de... No, tenés que saber bailar muy bien para llevar el compás. Además que hay que encontrar el cha-cha-cha. Ella baila bárbaro, ¿eh? Ella se la escocía y él hacía más o menos lo mismo que haces siempre. Igualmente en el ballroom se destaca más la mujer que bailar. Igual esta tiene, yo no la había visto bailar. No, esta es la nueva. Ah, sí? Solá, divina. Mirá, ahí tenemos un poco de Marama y Florvinia que arrancaron ya con el privilegio del cubo y las luces. Pero no se pida. Usted les pida. No, yo pedía. Ah, ella es la Juanita Vianes este año. Igual le habían dado una tarima, o sea que después la saqué, pero sí. Pidan porque es humo, parece. Bueno, pero es la tarima. Sí, pero una tarima es lo mismo que este cubo. Mirá, esto que viene. Pero a mí me pareció que le encandilaba la luz de atrás. Arrancaron bárbaro, pero después... Qué lo mazo tiene eso. Chicos, el baile no tiene nada que ver con la música. ¿Qué están haciendo? Claro, bueno, porque tenés una de... Lo que pasa es que en el pop buscás el un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Es rarísimo, pero lo encontrás, ¿o no? Sí, yo al principio decía, yo acá no sé. Bueno, pero por eso el baile de salón tiene eso, que en general los temas son como diferentes a la música convencional. Ahora, vos Ángel estás indignado con Pampita. Sí, a vos te mató la vez. No, no. Vos, Andrea, estás rompiéndome las bolas desde ayer. ¿Querés hacerme...? ¡Oh, se lo hizo, se lo hizo! ¡Y no me cogí la boca! Me querés hacer pelear con alguien, con Gabu Santibara, con Pampita. ¡Es verdad! ¿Vos tenés algún problema conmigo desde ayer? Al contrario, yo te amo, te amo, te adoro. No se nota. Porque te amo, te acordé de cómo es. Desde ayer me está queriendo hacer pelear con alguien. Pero no, pero lo que pasa es que yo, porque te conozco tanto, yo capto lo que vos estás queriendo decir. ¿Esta sos vos? ¿Quién es? Pampita. Ah, pero no se ve, chico. No se ve nada. Está complicado. No había HD. Era como más lento el de Pampita. Esto debe ser 2008, cuando bailó ella, ¿no? ¿2008? Sí. Ahí lo conocí al ucraniano, entonces. A ver. Me gusta esto así más lento, ¿no? Se ve la buena música. Más sensual. Yo llego a doblar los brazos así y me van a poner un cero, te digo, ¿eh? Porque en alguna de las cosas es la línea, hay que mantenerla perfecta. Lo que pasa es que también, ¿ves? En 2008 ahora cambiamos música. No había tanta exigencia. Igual esto es cha-cha-cha puro. El nuestro es pop, que es muy rápido. Sí. Es muy rápido. Es medio un ejemplo. Ay, te perdés un paso y después sabés lo que sos. Una rana clueca. Pero para mí está como digo, o estás fuera de tiempo, o se escucha la música diferente. No, pero es por el... Sí, es verdad. Se parece fuera de tiempo. Salvo que lo ralentice. Un deleite. Ahora, ¿qué ves el pasado, Flor, si vos, cuando estuviste bailando, te caías en una...